Hoy conocí una linda morena Que me vuelve loco con sus caderas Hoy conocí una linda morena Ay, que me vuelve loco con sus caderas Cuando se casca, se vuelve a bailar Moviendo sus caderas sin descansar No diré si es el destino Hablando un gran abrazo con sus noches también Y estas lágrimas, concentrándome El amigo que tú fue Ha sido difícil aguantar Que se golpea el corazón Como comportar la realidad Sobre todo ese dolor Y ese santo es por un amigo que tú fue Que se nos va a adelantar De mi amigo Y ese santo es por un amigo que tú fue